¿Cuáles son los servicios que se prestan durante las 24 horas del día? Nuestros servicios se prestan durante las 24 horas del día. Atendemos pacientes además en la consulta externa, pacientes trasplantados, pacientes que necesiten terapia de reemplazo renal, pacientes que necesiten evaluación especializada por nefrología. Y tenemos una tecnología especial para los pacientes que estén con enfermedades renales agudas en cuidado intensivo que necesiten, por ejemplo, la terapia de reemplazo renal continuo. Asimismo, se prestan las opciones de realizar procedimientos avanzados para el manejo de los accesos en los pacientes en hemodiálisis, catéteres permanentes, realización de fístulas, salvamentos de fístulas, que es un plus que tenemos en el servicio de nefrología para todos los pacientes regionales, nacionales e incluso internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!